Bueno, que no quiero hablarlo. Tampoco le voy a dar más vueltas al tema, ¿vale? Pero bueno, muchísimas gracias por todos los mensajes de apoyo. Se agradecen un montón, de verdad, chicos. Yo ya he ido leyendo un poquito cuando me he encontrado un poco mal o peor o lo que sea, tal. He ido leyendo y la verdad que está guay, ¿no? Ver ahí que hay gente que te espera, que te da apoyo incondicional ahí y tal. No sé, tío, a ver. Es bonito, ¿sabes? Es bonito y... Y aunque parece una chorrada, tío, de verdad, que gente de, yo qué sé, de la otra punta del mundo te ponga un mensaje bonito en un momento determinado, pues yo qué sé, leerlo ahí en el momento que estás ahí mal o lo que sea, tío, pues la verdad que, yo qué sé, que alivia un poquito, ¿sabes? Al menos, tío, y no te sientes tan... No sé. Es que... A ver, amigos, perdón, porque es que yo ya sabéis que soy un macho pelo en pecho que no habla mucho de sus sentimientos y me cuesta esto, ¿vale? O sea, esto está siendo una gimnasia mental para mí bastante heavy porque tampoco encuentro muy bien las palabras para decir todo esto. No he ensayado nada ni nada de esto, pero bueno, básicamente eso. Espero que, bueno, nada, que entendáis un poquito también de mi parte el por qué quiero que todo esto se lleve de la manera más ultra privada posible y ya, amigos, ¿vale? No, tampoco quiero causar morbo ni nada de esto, o sea, de hecho, todo lo contrario, simplemente, pues, pues eso, como llevaba cuatro días sin aparecer ni nada de esto, pues quería como dar una pequeña... Una pequeña... No sé, la verdad, amigos, o sea, perdón, perdón, perdón que es que ya te digo, llevo cuatro días sin hacer directo y te lo juro, tío, que se nota un montón a la hora de hablar y todo, que... O sea, llevo cuatro días sin que Nexus salga de mi cuerpo, por así decirlo, ¿no? Jefe, no sé porque son cosas de su vida, pero nos sentimos muy felices de que esté de vuelta y espero que todo mejore. Aquí estamos para Bankera Grande, Manuel, muchísimas gracias, de verdad, hermano. Se agradece un montonazo, tío. Bueno, no me mandéis más mensajes así que al final me voy a poner tontorrón y tampoco quiero estar aquí a lágrimas vivas, ¿sabes, tío? Ay, amigos, bueno, ¿qué habéis estado haciendo? ¿Qué ha pasado por el Discord últimamente mientras yo estaba fuera? ¿Qué es lo que ha ocurrido? A ver, Rupert, infórmame. O sea, se me han revelado, han abierto nuevos canales, no sé. Coméntame, coméntame. La gente, la verdad, estuvo mandando muchos mensajes, preguntando por vos, por todos lados, por todas las redes sociales. Qué bonito, sí, lo he visto, lo he visto. Y desde aquí yo agradezco mucho a toda esa gente que se ha preocupado, de verdad. Yo sé que tengo 400.000 mensajes en el Discord. Muchas gracias a toda la gente que me ha enviado mensajes. Ya os contestaré a poquito a poco, ¿vale? Pero dadme tiempo, ¿vale, chicos? Y es que me han ido por todos lados con mensajes, tío. Y nada, que muy bonito, chicos, de verdad. Se agradece un monton el amor que me procesáis, ¿eh? Sinceramente se agradece muchísimo. La verdad que, tío, cuando llevas mucho tiempo… ¿Sabes? Un sentimiento que he tenido estos días, tío, es cuando llevas mucho tiempo sin… Muchos días sin reírte o lo que sea. No sé si os ha pasado alguna vez. Como que cuando os reís, como que tenéis como un mal sentimiento, ¿sabes? Por dentro del cuerpo, como que recorre un mal sentimiento, ¿sabes? ¿No os ha pasado nunca algo así? ¿O soy aquí el raro especialito yo? Os lo pregunto a vosotros, ¿eh, chavales? Estoy intentando pensar lo que estás diciendo, pero, o sea… O sea, hay veces como que cuando tienes mucha pena o lo que sea, ¿sabes? Que intentas como… Que alguien te hace una broma y que es graciosa y te hace gracia y te ríes. Y es como que, no sé, algo por dentro te trata… Te sientas como incómodo, como fuera de lugar. Sí, te entiendo. Te entiendo. Te entiendo lo que quieres, pasa. Esto me ha pasado mucho. O a la hora de hablar y todo esto, como que notas que… Sí. En fin, cositas, ¿no? Al final. Es que yo te lo juro que es que… Bueno, no voy a comentar mucho más… Bueno, en fin. Jefe, que sepa que lo queremos mucho y fuerzas en lo que haya pasado. Muchas gracias, Bauti, amigo. Un besazo muy grande, mi brother. Primero de todo, amigos, hoy la verdad que me apetecía un ratito estar tranquilos, jugar un ratito a GTA, unas carreritas, unos… Como una toma de contacto, como una toma de contacto de volver otra vez a estar por aquí con vosotros, chavales. Créedme, ha sido complicado y… Pero ya os digo, si hoy estoy un poquito más espeso de lo normal… Discúlpeme, amigos míos, pero bueno… Es la poca práctica, ¿no? Se pierde rápido esto, en serio, macho. Me cago en la leche, tío. Sí. Se pierde agilidad. Se pierde agilidad, pero de una manera espeluznante, tío. Qué locura, tío. Jefe, si quieres estar unos días más… No, a ver, Fire Rock. Ya, ya. Yo más o menos ya sé lo que tengo que… Que al final yo… Yo ya tengo mis timings, tengo mis cosas. Es que es un tema muy complicado, brother. Yo tampoco… Si lo contase lo entenderías, pero bueno, tampoco quiero… Por el momento no me siento gusto hablando de eso. Cada persona tiene un tiempo para procesar las cosas, tío. O sea, eso depende de cada uno, ¿sabes? Y ya te digo, yo gracias a Dios, tío, que… No sé si es bueno o malo, pero tengo bastante facilidad con cambiar el chip, ¿sabes? A mí me han pasado cosas de estar súper rayado un día o lo que sea y el mismo día abrir directo y… ¡Eh, qué tal, chaval, las cosas! O sea, no sé, es como un cambio de chip brutal, tío. Esta vez no ha sido así, pero por lo general suelo separar bastante lo que es… ¿Sabes lo que te quiero decir? Lo que es vida privada con el streaming y tal y suelo cambiar bastante rápido el chip y luego cuando termino es como que vuelvo otra vez al mood de antes, ¿sabes? Pero bueno, es que bueno, me estoy liando mucho, la verdad, y tampoco quiero que os hagáis aquí una olla rara, ¿sabes? Gracias.